Esta Navidad, se viste de blanco. Conocí a un muchacho en Roma. Me propuso matrimonio y dije que sí. Gilberto Santa Rosa es el padre de la nena. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Y ellas, las mamás. Mi esposa. Sorprendidos. Son disparates. Aquí tú no te casas. La nena se casa. En Navidad, domingo 11 de diciembre. 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino. En Navidad, domingo 11 de diciembre. En Navidad, domingo 11 de diciembre.